Es un dato verdaderamente, bueno, iba a decir increíble, pero no, no lo es increíble. En este país pueden pasar tantas cosas y resulta que durante siempre, siempre hemos dicho que el tema de la seguridad, de la investigación, de todo ese tipo de rollos, pues está muy atrasada en este país. Y aquí hay un número, un número que a lo mejor ni siquiera es la realidad, porque sabemos que existe un número negro, una cifra negra, algo que nunca se denuncia. Y de lo poco que sí se denuncia, pues resulta que lo pierden. ¿Quién dice esto? La Fiscalía General de la República. Ups. Bueno, según los datos oficiales, durante el año 2019, y me refiero a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, durante el año 2019 hubo más de dos millones de delitos, desde el delito más común, si lo quieres ver, hasta el más complicado, hasta el más grave. Estamos hablando de dos millones de delitos. Esos dos millones de delitos son los que se reportan oficialmente de parte de las distintas instancias oficiales dentro de lo que implica el Ejecutivo, es decir, las fiscalías o procuradurías de cada entidad que dan a conocer las carpetas de investigación. Esto significa que tiene que haber una denuncia, que tiene que haber un seguimiento, que tiene que haber una confirmación de esa denuncia, es decir, si yo voy mañana y digo me robaron el celular, tengo que reafirmar, confirmar esa denuncia. Hasta el momento en que se confirme esa denuncia, pues empieza, entre comillas, la investigación. Es decir, si yo voy y digo, pues me robaron el celular y ya no confirmo, reconfirmo esta denuncia, pues esto se queda, como ya sabemos, en archivo muerto. Hablando precisamente del celular, a mí me tocó estar en una fiscalía, en este caso todavía procuraduría, en Jalisco, precisamente para denunciar el robo de un celular. Que era una denuncia, pues, más que nada simbólica, porque en principio ya sabía que no me iban a hacer caso y en segundo lugar ya sabía que nunca iba a recuperar mi celular. Pero lo hice, pues, como ciudadano para cumplir con mi deber. Tampoco tenía nada ya, en esos momentos ya nada que ver en seguro, simplemente era un celular que estaba pagando y como me lo robaron, pues me la pasé dos años pagando un celular que me duró un mes. Un mes lo usé, me lo robaron, pero como lo compré a plazos, durante dos años estuve pagando un celular que no tenía. El caso es que fui a hacer esa denuncia y la persona que me atendió estaba llena de cajas, cajas, no archivos, no computadoras, cajas, cajas esas de mercado, como se les llame, a esas cajas donde pones cosas, cajas, y decía ahí dos mil no sé qué, dos mil no sé cuánto, dos mil no sé qué, y pues la pregunta del periodista es, ¿y esas cajas qué? No, pues son los archivos que estamos investigando. Había desde el dos mil siete, ocho, nueve, quién sabe cuántas cajas, marcadas con uno de esos plumones rojos, como si estuvieras marcando, bueno, te mudas de casa, que dices los juguetes de Tony. Bueno, el caso es que, pues ahí me di cuenta que era imposible que esto de alguna manera se investigara alguna vez, y eso que yo soy periodista conocido en Jalisco, porque, pues, de alguna manera dices, a lo mejor hay una atención especial, no hay que atención especial ni nada. El caso es que ya hay una cifra, y esta cifra es una cifra que da la Fiscalía General de la República. La Fiscalía pierde 63 mil casos por no investigar, y además reclama inexplicable recorte de presupuesto. La Fiscalía General de la República perdió, de forma definitiva, más de 63 mil averiguaciones previas y carpetas abiertas por múltiples delitos, luego de que dejó pasar el tiempo sin realizar al menos un acto de investigación que permitiera que los delitos no prescribieran. Son casos que, en definitiva, han quedado impunes. En el informe anual de actividades de la Fiscalía, Alejandro Gertz envió al Congreso, en el que además aprovechó para reclamar un recorte presupuestal inexplicable e insistir en la necesidad de reformar el sistema de justicia penal que consideró como ineficiente, complejo y corrupto. En el documento Gertz detalla que en la revisión de aproximadamente 300 mil averiguaciones y carpetas rezagadas que deró la Procuraduría a la Fiscalía, se detectaron 63 mil asuntos en donde ya se encuentra prescrito el periodo para proceder penalmente contra alguien. Si tú tomas en cuenta 300 mil averiguaciones pendientes, pendientes, son mil diarias en un año. Si un día tiene, vamos a pensar que trabajaran las 24 horas, o sea que hubiera turnos las 24 horas, son mil diarias, estaríamos hablando, digo pues nada más para, ahora sí que nada más por saber, mil diarias entre 24 horas, estaríamos hablando de 42 averiguaciones por hora. Cada hora tiene 60 minutos, quiere decir, que pues, pues no. O sea, 42 averiguaciones por hora, para poder, 42 averiguaciones por hora, para, en un año. En un año, 42 averiguaciones por hora, por hora. ¿Quién las va a investigar? Bueno, total que estas 300 mil averiguaciones rezagadas, rezagadas, aquí dice rezagadas, y aquí te lo marco para que lo veas, dice ahí rezagadas, 300 mil. De esas, ya, pues el, aproximadamente el 20%, más del 20%, ya fregado, ya. El periodo de prescripción es el lapso que tiene la autoridad para proceder en contra de una persona por su probable responsabilidad en algún delito, y su duración depende de cada ilícito. Se calcula sumando la pena máxima y la mínima que alcanza ese ilícito y dividido entre dos. El artículo 110 del Código Penal establece que dicho periodo se ve interrumpido cuando se realiza un acto de investigación, al menos, y comienza a correr después de que se concluye dicho acto. Eso significa que los actos reportados por la Fiscalía son averiguaciones en donde no se realizó un acto de investigación. Es como cuando yo llegué a contar mi historia que la pusieron en una caja, mi nombre, mi carpeta, folder, lo pusieron en una caja de esas de mudanza, caja de cartón, pues, y ahí se quedó. Les estoy hablando de que a mí me robaron ese celular en el año 2015. Me robaron dos ese año. Estoy hablando del segundo. Eso significa que los casos reportados son averiguaciones en donde no se realizó acto alguno de investigación. Ello se debe a que fueron casos enviados al archivo sin ser cerrados, pero tampoco resueltos. Por ley ya no es posible proceder contra alguien en esos casos. El informe detalla que existen otros 66 mil que han sido colocadas con una denominación de pasivo, ya que momentáneamente no existen pistas e indicios de que puedan seguirse o porque no se han localizado a los probables responsables, pero tampoco pueden ser cerrados. Entonces tenemos 63 mil, para hacer cuentas, 63 mil, aquí están los 63 mil que ya murieron por la patria, más 66 mil que están así como veremos, o sea, 63 más 66, son 129, acuérdate que tenemos 300 mil que ya pelas. Por otro lado, el documento señala que se logró dar un cierre o terminación a 97 mil, aunque no reveló qué tipo de terminación se tomó en torno a ellos. Bueno, el fiscal explica que una de las acciones que se priorizó en su primer año de gestión fue la de distribuir de mejor forma las cargas de trabajo. De esta forma se logró, por ejemplo, que un policía federal ministerial que antes tenía 11 mil mandamientos y encargos, ahora tenga en promedio 800, que es un número significativamente mucho menor. Pues sí, es un número significativamente mucho menor, pero si lo hiciera a diario, son tres años. Y eso que está bien. Bueno, señoras y señores, ahí está un asunto que espero algún día tenga solución.